Y sigue el sentimiento Con la alegría de siempre Para que lo sigas bailando Con tu orquesta Giovanni y su ritmo Que lindos son tus ojos Que lindos son tus labios La mujer que amo eres tú De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Un amor puro y sincero Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Seguimos bailando Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Oye, mi tim Suena esos cueros, sabroso De lo más profundo de mi corazón Para ti, mi amor Margarita, mis ojitos bellos Cuanto te amo Que lindos son tus ojos Que lindos son tus labios La mujer que amo eres tú De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Un amor puro y sincero Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Para mi gente De mi querida provincia Un abrazo Oye, mi Lucho ¿Cómo suena ese saxo? ¡Bien bonito! Desde Salinas, güey Báilalo Giovanni y su ritmo